Uy Uy, esta muy Darks Se llamo Clavi, se llamo contigo Se llamo con el rostro di oscuro Ay, amigo mío Demigod God Orchard Behind Max Chosen Stone All your rebel ship, destroyer of the Earth Dries from precipice to be Ok, es muy Dark Ok, es demasiado Dark Alabado seas No, 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 yo no quiero tirarle al avanzar el treco oscuro